Tratamos de incentivar a los chicos que vayan a disfrutar. Ellos aprenden acá a bordar, aprenden a hacer estructuras, aprenden a hacer casquetes, todo tipo de cosas aprenden. Y aparte, aprenden a compartir. Por ahí vienen los chicos, están tocando, ¡ay, yo quiero entrar! Entonces le preguntamos a la mamá y la mamá dice, yo no tengo para pagar el traje. Pero le ayudamos, le ayudamos para que ellos salgan a tocar, a bailar, lo que sea. El sueño sería que todo salga perfecto y que lleguemos a tiempo, que lleguemos a tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!